La actriz Vicky Luengo presenció un altercado durante su entrevista con Broncano que alertó a los guardias de seguridad, algo que podría ser perfectamente creado por el programa y que la misma Vicky no logró entender si formaba parte o no del show, cuando de repente un espontáneo se coló a través de las múltiples entradas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, alertando a los miembros de seguridad y todos los presentes. La situación fue tan fuerte que Broncano paró su directo para ver qué estaba pasando. El de seguridad abroncando al anónimo, con un tú no puedes estar aquí, mientras el chico se limitaba a decir que por qué no, entre empujones y gritos lo sacaron mientras Broncano no se creía lo que estaba pasando. Es más, Vicky añadió minutos después que ese chico ahí sentado entre bastidores fue muy amable con ella y le preguntó qué tal estaba, ella estaba convencida que era alguien del equipo del programa. Dinos qué opinas de la situación que se vivió con este espontáneo y suscríbete si no lo estás. Para más noticias.